Es la primera vez que estoy participando de manera activa en el Parlamento. Desde los 13 años participo de una manera más pasiva porque no se permite. Como está estipulado participar desde los 15 años hasta los 18, es la primera vez que estoy participando de manera activa. Es, la verdad, una experiencia única que nos sirve, nos enriquece, nos ayuda a participar, nos da un nuevo espacio a todos los jóvenes que nos gusta, nos interesa la vida social de nuestra comunidad. ¿Qué vas a proponer en este Parlamento? Yo propongo la participación de todos los jóvenes en todos los espacios que nos den de participación, ya sea a nivel local, provincial o nacional. Y como en este caso se nos da a nivel también latinoamericano. ¿Cuántos jóvenes han llegado de Joaquín B. González o cuántos compañeros tuyos están representando a esa localidad? Somos dos, es Lucía Álvarez y yo. Estamos trabajando en conjunto con el profesor Alejandro Álvarez y en conjunto con la delegada provincial, que es de nuestra ciudad también, que es Muriel Rodríguez, y junto a Ricky Ibarra, que es del Parlamento 2012. Bueno, Muriel, para que nos amplíes lo que nos venía contando ella en sí, para que nos des más detalles de esto. Bueno, yo participo ya hace dos años, soy representante nacional, represento a Argentina. El mes que viene estoy viajando a Uruguay junto a 26 compañeros más de Argentina, justamente, a representar esto, esto hermoso que tenemos que es Parlamento. Ahora me tocó estar como coordinadora en la Comisión de Derechos Humanos, junto a Ricky Ibarra, que también es de Joaquín B. González. Y bueno, ¿qué podemos? Bueno, como representante de Argentina, en Uruguay, ¿qué temas vas a proponer? Bueno, nosotros ya en Uruguay proponemos de todas las temáticas, los seis ejes que tenemos. Yo siempre estuve en participación juvenil, y soy mucho de luchar por lo que es los derechos en cuanto al Centro de Estudiantes y a Voto Joven, que ya lo tenemos, pero lamentablemente no se cumplen todos los artículos de las leyes. Así que yo voy siempre con eso. Sí, la experiencia es muy importante, ¿no?, de recorrer el interior y después de ir a otro país. Exactamente, es algo muy importante, te enriquece muchísimo, te llena de conocimientos, y les recomiendo a todos los jóvenes que vean esto, que se animen a participar, que no tengan miedo porque no hay que estudiar, no hay que estudiar, simplemente hay que saber un poco de la vida, de las problemáticas que uno tiene en su provincia, en su localidad, y transmitirla a los otros chicos que uno conoce. ¡Gracias! ¡Gracias!